Cachimbi, todo lo ha cambiado Y a veces Dios permite cosas en nuestra vida Para cambiar cosas en nosotros A veces nosotros nos sentimos incómodos Con procesos en nuestra vida, con problemas Pero es que Dios va a usar problemas A veces para cambiarnos a nosotros Para cambiar nuestra manera de ver las cosas Cuando nosotros miramos a la luz de la palabra de Dios La historia de Gedeón era un joven Que había crecido dentro de una generación Que se había distanciado de Dios Por eso que nosotros como generación Tenemos que ser responsables De la manera en como modelamos a Cristo Como modelamos a Dios en nuestra vida como iglesia Porque hay una generación Que va a venir después de nosotros Que puede acercarse O puede olvidarse de Dios Cuando Gedeón nace Nace bajo un marco de distanciamiento de Dios Hasta el extremo Que el pueblo estaba en derrota No podía enfrentar a sus enemigos Y Gedeón se veía como un cobarde Pero a pesar del distanciamiento De aquella sociedad Dios tenía un plan Y es que la palabra de Dios se va a cumplir Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará Pero la palabra de Dios No pasará Y Gedeón tenía miedo Tenía miedo aquel ejército Pero un día Dios llama a Gedeón Y cuando llama a Gedeón Y es que cuando Dios llama a una generación Que se ha distanciado de Dios Se hace cuesta arriba Porque cuando hay una generación Que se distancia de Dios Es la generación Que depende de muchas confirmaciones La mayor confirmación de Dios Es la paz Que tenemos que sobrepasa todo entendimiento Cuando tú tienes la paz de Dios Te das cuenta Que es la mejor confirmación De que Dios está ahí Que su paz Que es un fruto del espíritu Está contigo Pero Gedeón Tuvo que agarrar una moneda Y decir Vamos a ver Que yo quiero ver Si esto es verdad Esto que está sucediendo Y usted conoce El movimiento de las monedas Tiró la primera Tiró la segunda Tiró la tercera Buscando confirmaciones Dios Le confirma Yo no quiero hablar Que mostraban aquellas monedas Yo no quiero hablar De que mostraban aquellas confirmaciones Pero quiero hablarle De un joven Lleno de temor Tal vez como tú Tal vez Como una mujer Con temor En esta hora Y que tiene miedo A enfrentar Unas luchas Unas batallas Mira lo que dice la Biblia En el libro De jueces Capítulo 7 Mira lo que dice En el versículo 2 A la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y el Señor Dijo a Gedeo El pueblo que está contigo Es demasiado numeroso Para que yo entregue A Madian En sus manos No sea que Israel Se vuelva orgulloso Y diga Mi propia fortaleza Me ha librado Ahora pues Proclama A oídos del pueblo Cualquiera que tenga miedo Y tiemble Que regrese Y se vaya Del monte Galán Y 22 mil personas Regresaron Pero quedaron 10 mil Esta fue la instrucción De Dios Dios le dice Yo te voy a enseñar A depender de Dios Depender de Dios Entender que no depende De tus recursos Sino de Dios Que es tu recurso Que no depende De la provisión Del mundo Porque Dios Es tu proveedor Y de la manera Inesperada Dios habrá De proveer Dios habrá De suplir Todas necesidades Y hay una de las cosas Que a veces Sin darnos cuenta Cuando el viento Es favorable Cuando tenemos Todos los elementos Para tener La victoria En la vida Nos sentimos Que nosotros Lo hicimos Y algo que me encanta De Dios Es que Dios dice Yo no comparto Mi gloria Con nadie Es para su gloria Y todo lo que Dios Va a hacer En tu vida Y en mi vida Es producto De él Glorificarse Cuando Dios llega Donde Gedeón Gedeón Se sentía Un cobarde Pero Dios Pero Dios le dice Varón Esforzado Dios pudo ver En Gedeón Lo que él No pudo sentir Gedeón No se vio Como un joven Productivo Valioso Esforzado Pero Dios Lo pudo ver El mismo Moisés No pudo ver Que tenía Josué Cuando descubrió A un Josué Mientras todos Estaban Haciendo El becerro Josué Estaba En la orilla De la colina Esperando Por Moisés La gente Que te van A acompañar En tu proceso Tú no la tienes Que buscar Dios La va a proveer A tu vida Lo que tú Necesitas No tienes Que buscarlo Solo tienes Que orar Y el mismo Dios Va a orquestar Que todo Llegue A tu vida De la manera Tal vez Que tú No esperabas Yo sé Gedeón Pensó Con un ejército De 22 mil Personas Cachimbi Puedo vencer A los madianitas Tengo el ejército Y yo me imagino A Gedeón Contento Dios me llamó Tengo 22 mil Guerreros Esto va a ser De una victoria Tremenda Dian Esto es terrible Lo que va a pasar Pero Dios Le dice Gedeón Ven acá Tiene demasiada Personas Pero Dios Espérate De un ejército De 22 mil Mejor dime Por favor Que tú me vas a dar 10 mil personas más Dime que tú me vas a dar 30 mil personas más Pero que es lo que tú Vas a hacer No Gedeón Es que si tú Emprentas Con 22 mil Soldados Se van a sentir Orgullosos Porque van a creer Que por la cantidad Y da de personas Por eso es que Cuando David Mira a Goliath Le dice Tú vienes contra mí Con espada Lanza Jabalín En pocas palabras Yo no tengo la espada Yo no tengo la lanza Que tú tienes Es más Yo vine sin espada Pero yo te garantizo Que te voy a cortar La cabeza Con la espada Que tú me vas a prestar Porque yo te voy a derribar Alaba la gloria Del que vive Lo que David Le estaba diciendo A Goliath Esto no depende De la cantidad Esto no depende De la armadura Esto no depende De lo que yo tengo Esto depende De lo que Dios Me ha entregado La victoria No depende De mi esfuerzo Depende De que cuando Dios dijo Hay victoria Hay victoria Los muros de Gericó No se caen Porque los hombres Dan puertas Se caen Cuando dan puertas Vago la dirección De Dios ¿Por qué? Porque el problema Se disipa Cuando Dios Dice que lo hará Y Dios le dice Carlos a Gedeón Son muchos Y a veces Dios va a agotar Recursos en tu vida Y te va a sentir Pero Dios Tenía que pagar esto Y ahora me quitan esto Dios experto Mire El hijo de Joseph 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 Se hay 30 Y gloria a Dios Por este flaquito Y el hijo le dice Papi Mire esta ropa Y sabe que se hay En el pantalón 36 Pero yo sé Que se hay 30 ¿Y quién es 36? Yo ¿Y quién tiene el pantalón Hoy? El papá O el pastor ¿Sabe por qué? Porque Dios Es experto En poner todo Sin tú Tener que buscarlo Dios quiere Que tú Aprendas A depender De Él Cuando tú y yo Aprendemos A depender De Dios Dios va a proveer Todas las cosas Que tú necesites Para tener la victoria Tu victoria No va a venir Por tus recursos Va a venir Por Dios Belén Esto es terrible Porque Dios Le dice Vamos a hacer algo Porque hay que Dios conoce Todas las cosas Y Dios le dice Tú vas a subir Como ellos son Muy numerosos Tú vas a proclamar A oído del pueblo Que cualquiera Que tenga miedo Y tiemble Que regrese Que se vaya Y Gedeón Viene bien pompeado Como diciéndole a Dios Tú vas a ver Que tú fallaste Si yo tengo 22 mil tipos Que son unos Unos bravos Son unos caballos Si yo lo que tengo Ahí son unos ejércitos Tremendos Muchachos Esos tipos Están pompeados Esos tipos Se las saben Todas Y yo le dice Pues tú le dices A ellos Que el que tenga miedo Y tiemble Que se vaya Y cuando Gedeón Dice Vamos Vamos a hacer la prueba Y Gedeón Va a oído de ellos Oiga El que tenga miedo Se puede ir De verdad Y yo me imagino Gedeón En la matemática Diciendo Don Estarí Bueno Seguro voy a perder Como 100 O 25 Porque estos tipos Son unos caballos Estos tipos Son unos tremendos Y de repente Un ejército De 22 mil De repente Se quedaron Nada más 10 mil Imagínate Diara El grado De frustración De Gedeón Es a rayos Dios sabe Que es lo que Tú necesitas Y hay cosas Que tú necesitas Para tener Lo que Dios Te va a entregar Hay cosas Que no necesitamos Para recibir Lo que Dios Dijo Y a veces Nos aferramos Por eso Dios les pidió A Isaac Abraham Y pasó La prueba Abraham Le mostró Que no había Nada Más grande Que depender En Dios Sacrificar Su hijo Estaba dispuesto Pero algo Poderoso De esto Es Boti Que entonces Pizarro Ya un ejército De 22 mil Ahora se ha convertido En 10 mil Entonces El Señor Le dijo A Gedeón Todavía El pueblo Demasiado Numeroso Dios Pero ven Acá Are you talking To me Are you crazy Porque como tú Vienes ahora Me dejaste En 10 mil Y tú me dices Que 10 mil Son pocos Son muchos Hazlo bajar El agua Y allí Te los probaré Será De quien Yo te diga Este irá Contigo Ese Ese Irá Contigo Aprende A depender De quienes Estarán Contigo En tu victoria No los tienes Que escoger Tú Dios Lo escogerá Y los pondrá A tu lado Pero aprende A buscar Tu victoria La vida Se trata De elegir Elección Tú eliges Un día Un pelotero Me dijo Yo tengo Un problema Pastor Y un problema En las decisiones Tengo muchos fracasos En matrimonio En mujeres No sé Escoger Y como yo De pelota Yo sé Pues vamos A meternos En ese mundo La pelota Y yo le dije Mira Barón Esto es sencillo Cuando tú Has estado Basteando Ahí en Grandes Ligas Y tú ves Un picheo Que te lanzan Después que tú Te ponchaste ¿Qué es lo que tú Haces? Verdad Que tú dices ¿Para qué yo Le tiré a esa bola? Porque tú Tienes que aprender A elegir El lanzamiento El pinche Te va a enviar Lo que tú crees Que es el mejor Lanzamiento Para tú votarla Pero el pinche No puede elegir Por ti Tú tienes que elegir Tú El lanzamiento Eso le digo Una mujer Que amamos Amamos de manera especial Y ella partió Con el Señor Pero esa palabra Se la dijo ella A mi hija Y me acuerdo De esa palabra Vidalina Lopa Vidalina Lopa La mamá de Adamari En su proceso De cáncer Con la misericordia De Dios Yo fui el instrumento De Dios De ahí Todas las semanas Con el piano Y ir a predicar Ahí en el En la En el hospital En el oncológico Hasta el extremo Que ya cuando Ella iba a partir Su hermano Me invita Y dice Ella Pidió dos gentes Que estuvieran aquí Que tuviera Adamari Y que tuviera el pastor Cuando Adamari Me dice Mi mamá Te quiere mucho Porque hasta cuando Se iba a casar En aquel tiempo Con Luis Fonsi El médico Le dijo Que ella no podía llegar Porque iba a morir Y yo le dije Pues dígale al médico Que usted va a estar En esa boda Y que usted va a estar Sentada ahí Que usted va a estar En victoria Y se cumplió Y ella estuvo Y ella le dijo A mi hija No deje Que te elijan Elige tú Y esa es la victoria En la vida No dejen que la gente Te elija a ti Nosotros teníamos Un equipo de sobor De esta iglesia Teníamos dos equipos Yo le decía El equipo A Y el equipo B Yo jugaba en el B Y usted me dirá ¿Por qué? En el B Porque a mí no me gusta perder Y en el A Yo ponía a los hermanos Que eran bien malos jugando Pero había que ponerlos a jugar Y yo lo que hacía Jugábamos Departamento de corrección Hogar Crea Y yo les tiraba primero El equipo A Si siempre es equipo A Perdía un montón Eso era palo Palo Y yo mira Pato no va a jugar con nosotros Y yo no, no, no Voy a jugar con el otro Estoy descansando un ching ahora Pero yo elegía El equipo B Y ese muchacho Que ustedes vieron En la mañana El hijo de Joey Es un muchacho Jugaba un baseball Extraordinario Y él era el señor Y él era el señor Y él era la tercera Jonathan Bach Velázquez En la segunda Y hermano Nosotros jugábamos Y los juegos eran Tremendos Ganábamos por pelo Una vez jugamos Con la cámara de representantes Y nos dijeron Y nos dijeron Que yo me monté Que yo había cambiado El equipo Y yo no Yo tengo de equipo El A y el B Y jugué con el B Nos ganamos MVP Nos ganamos el trofeo Es más Nosotros hacíamos los campeonatos Y yo no les ponía el nombre Del título Porque como era una actividad Pro templo Yo no les ponía nombre Porque como se veía Como nos lo íbamos a ganar Para el otro año Usábamos el mismo De campeón Bate De todo Porque yo elegía La gente Que yo sabía Que iba a jugar bien Que León Tenía que aprender A elegir Que León creía Que era con los 22 mil Dios le enseñó No son esos 12 mil Ahora tú A ver esta prueba más ¿Sabe qué pasó Boti? De aquello ¿Sabe cuánto quedaron Después de un proceso Se lamer el agua Todo esto De confirmación a Dios 300 Y ahí es que La matemática No nos funciona ¿Cómo con 300 Puedo pagar Todos los piles Que tengo y ahora? Hermano Donde Dios Se va a glorificar En aquellas cosas En las cuales Ya tú no tienes El control En las que tú Tienes el control Tú las puedes hacer Pero en las que No tienes el control Dios dice Ok déjame a mí Que ahora yo puedo Tener el control Ahora yo te puedo Proveer Ahora yo te puedo Bendecir Ahora cuando se predique La iglesia cristiana Bajo la estrategia De Dios No van a hablar De 22 mil Que pelearon Y vencieron Van a hablar Del Dios Que usó 300 personas Para darle La victoria Contundente Guiado por Gedeón Aquella misma noche Porque Dios Es experto En todo esto Y Jerry Dios se la sabe Todo Belén Y Dios dijo Tengo que pompearlo Porque debe estar Asustado Con 300 Pero déjame hacerle Es que este Dios Es experto En sorprendernos Con detalles Para fortalecer Nuestra fe Y Yoselin ¿Qué hace? Le dice esa misma noche En el versículo 9 El Señor le dijo A Gedeón A Gedeón Levántate Desciende Contra aquel campamento Porque lo he entregado En tus manos Pero si tienes temor De descender Pasa al campamento Con tu criado Ahora mismo Y oirá lo que dice Entonces tus manos Serán fortalecidas Para descender Contra el campamento Y descendió Con su criado Hasta los puestos Avanzados del ejército Que estaban en el campamento Los madianistas Los amarecistas Y todos los siglos Del oriente Estaban recostados En el valle Numeroso Como langostas Numeroso Como langostas Y su camello Era Sus camellos Eran innumerables Sus camellos Eran innumerables Tan numeroso Como la arena A la orilla del mar Hermano Con 300 Y ver todo ese ejército Que usted hace En lo natural Que usted hace En lo natural Te dice Con estos 300 Nosotros Nos vamos a vencer Pero Gedeón Llegó al campamento Y cuando llegó Un hombre Que estaba contando Un sueño A su amigo Dijo Escuchen Tuvo un sueño Un pan de cebada Iba rodando Hasta el campamento De Madian Y llegó hasta la tienda Y la golpeó De manera que cayó La borcó De arriba abajo Y la tienda Quedó extendida Su amigo Le respondió Esto no es otra cosa Que la espada De Gedeón Hijo de Joás Barón de Israel Dios ha entregado En sus manos A Madian Y a todo el campamento Este es algo terrible Tal vez Dios Tiene que confirmar Con tus mismos enemigos Que ya Él te ha dado La victoria Los mismos Que pensaba Él miraba Un ejército Una multitud Como la arena De la mar Henry Él decía Yo no lo puedo Enfrentar Pero cuando llegó Al campamento Dios permitió Un sueño Yo me imagino Que Dios dijo Déjame poner Este sueño Y cuando A Gedeón En medio del campamento Diana Y de repente Aquel hombre Dice Esto no me cabe La menor duda Que esto es Que a Gedeón Dios le ha entregado Todo esto Yo me imagino Gedeón Una esquina Esa rayos Y que esto Que yo estoy Escuchando Porque Dios Es experto En confirmarte Que Él Ya te ha dado La victoria Que aunque tú Veas todo contrario Dios está contigo Como poderoso Gigante Que aunque no veas Soluciones Que aunque no veas Respuestas Aunque veas Que todo se está Agotando Que de 22 mil Ya solo queda 300 Y 300 Son tus habilidades Ha perdido Gente en el camino Dios Te dice Ya la victoria Te la he entregado Carlos Cuando Gedeón oyó el relato Del sueño Y su interpretación Se inclinó Y adoró ¿Qué hizo aquel hombre? Comenzó a adorar A Dios Cuando entendió Que no dependemos De nuestros recursos Sino que debemos Hacer de Dios Nuestros recursos Porque Dios Porque Dios No se agota Es Inagotable Y cuando dependemos De Dios Dios se encargará De glorificarse En todo Hermano Que hay cosas Que vamos a estar En apuro Que vamos a estar Todos Todos hemos pasado Por momentos duros Estos tiempos De pandemia Van a revelar Tu identidad ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué aprendiste? A nadie nos prepararon En la escuela bíblica Que estábamos dando aquí Nunca se habló De la pandemia Del COVID En triunfo Nunca hablaron Del COVID Ninguna emisora Habló del COVID Nadie nos habló Del COVID Pero en el sermo 91 Ya Dios había hablado Plaga no tocarás Tu morada Ya Dios había hablado De plaga Ya Mateo 24 Ya había hablado De las cosas Que habrían de suceder Y nosotros Oímos esto ¿Y qué hacemos? Nos llenamos de miedo Para ellas Que Dios no dice La victoria Va a venir En tu vida Cuando haga de Dios Tus recursos Que Dios Es la fuente Y la punta de lanza Para todo lo que va a ser Si un joven cobarde Que se sentía temeroso Bajo una sociedad Una generación Distanciada De Dios Pudo ver A Dios Obrar Y esta es la única Parte donde veo A Gedeón Que se inclina Y adora No tienes que esperar La victoria Para adorar Enric El apóstol Pablo No adoró Para que las puertas De la cárcel Se rompieran Adoró Porque era parte De su vida Este hombre adoró Ya usted conoce Toda la Lo que Dios hizo Dios le dio La victoria Lo dividió ¿Cuántas cosas Pudiéramos decir? Dios turbó Al ejército Enemigo Dios lo confundió Se pelearon Entre ellos No sigas peleando Con cosas Que le tocan A Dios Deja que Dios Pelee A su manera Y no a tu manera Póngase de pie Porque si Dios Lo hizo en Gedeón Dios lo va a hacer Contigo Neri Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer